Bueno, aquí veis a Buti que se ha venido arriba a venir a comprar, al final a comprar la tienda entera. He estado vendiendo, ya está. Me he comprado toda la mesa y me he quedado a vender. Ha venido calentito el tío, ¿sabes? Mira, te pago el mío. Vale. Mira, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, ya estamos aquí en Plaza Isanz. Hemos venido a la convención de numismática que organiza Carlos Alcaraz. El objetivo de hoy es no gastar mucho dinero, que eso ya directamente lo doy por fallado. El segundo objetivo es, tengo que recoger dos monedas de romanía. Y el tercero, y creo que lo más importante es recoger las monedas certificadas que mandé a NFV Coins. Así que vamos para adentro a ver si nos podemos colar. Porque, bueno, esto ya empieza a las 10 y estamos a las 9.35. A ver si es suena. Vamos para adentro. Os vais a reír, pero ya hemos hecho el día. Mira lo que hemos encontrado. Esto es como una lámpara. Esto se vende que flipas, tío. Vamos a guardarlo en la moto. Espero que no me lo robéis, ¿eh, cabrones? Madre mía, tío, el ascensor este... Este... Es para poder ser romántico, tío. Cuidado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Del liceo está en plata, mira esa medalla. Está guapo, ¿eh? Está en plata, está en plata. Del otro liceo estamos aquí con el señor Kim, que gracias a él podemos decir que yo estoy vendiendo en la plaza real, ¿eh? Podemos decir que gracias a ti he empezado a ir a vender ahí a la plaza. Porque la verdad es... Es que con lo que tú has dejado en el fin de eso que puedes, el muro es una pala espontánea. Bueno, vamos a ver. medio colado. Y a ver cómo va esto. He visto cosas ya, pero hay que mantener la calma, hay que mantener la calma. Tío, los billetes es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo. He visto algunas cosas muy chulas. A ver, no quiero calentarme. ¿No? Bueno, pues luego lo grabamos. Mira, te pago el millón, ¿vale? Dos cuarenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, gracias. Sí, hermano. Luego tenemos que volver aquí, grabamos un poquito a la mesa. Tenemos que volver aquí, NFV Grading. Tengo que recoger las bolitas. Una porota aquí, tío. Ahora sí que vamos a recoger unas cosas maravillosas. Tengo ganas, ¿eh? Son unas monedas. Os doy una... Bueno, ahora sí. El sobrecito. Joder, tío. ¿Para qué la ha pegado, tío? Qué nervios, tío. Ahora sí. Tío, como un buen rumano. Como un buen rumano, mirad esto. Rumania, la compréis subasta y hay otro. Bueno, esto más que nada, como soy un buen rumano, las he comprado, ¿eh? Así que, vamos a hacer rumania. Yo no tenía ninguna, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, pero este es el Rey y este también. ¿Cómo se llamaba el Rey? Este es el Karol II y esto era el Mihai. Sí, sí, esto ya. Pero fíjate la fecha, 1932 y 1946. ¿Cómo va a ser el Chao? Me gustaría comprar una de estas, tío. Siempre lo digo, ¿eh? Los 60 estamos viendo. Este está muy guapo, ¿eh? Una pasada, ¿eh? Bueno, de momento calma. De momento solo he comprado dos cosas. Mirad quién anda por ahí. Adolfo, a ver si lo enfoco. Madre mía, Dios. Esto es esa petada de gente. Está charlando a ver si hablamos un momentito. ¿Queréis salir en un vídeo, Karlas? ¿No viste nada? ¿Quién quiere decir todo moro, eh? Aquí estaba con un mitrán, Karlas. Y a ver, ¿habéis comprado? Bueno, tú seguro sí que te he visto. Tú ahora te vas con los billetes, ¿no? Muy fuerte. ¿No te has dado? Bueno, pues aquí tienes billetes para comprar, eh. Y bueno, mirad cómo está esto, eh. La verdad que muy bien, eh. Yo había visto completo de monedas de oro y ahora tengo que ir a ver si puedo a infiltrarme ahí en la mesa de NFV Coins y recojo mi pedido. Que también me hace mucha ilusión enseñaroslo. Bueno, ahora estamos aquí en la mesa de Carlos Alcaraz y mirad lo que acaba de comprar. Un dólar año 3, 1914. A ver, la graduación es lo que es, pero bueno, yo creo que he hecho un buen negocio aquí. Ahora vamos a preguntar a CoinsNB a ver qué le parece. ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? Dame buenas noticias. Unos 120 que va atrás. Joder, dios. Es un VF. Joder. Bueno, está bien. Mucho riesgo. Toma. No te preocupes que voy a llevar yo la entrevista esta y te vas a sentir cómodo. Ah, muy bien, muy bien. Va a ser muy despacio, eh. No te preocupes, eh. Estoy aquí con Josep. Egea, lo he dicho bien. Sí, sí. En su VGA, LFV Coins. He venido a recoger las monedas, que de verdad, te tengo que dar las gracias. Me ha hecho una sorpresa. Dos de las monedas que me ha certificado, eh, me las ha regalado. Es que ha sido padre. Exacto, que ha sido padre. He ganado dos. Y la verdad que tengo muchas ganas de verlas. La verdad, muchas ganas de verlas. Y, a ver. ¿Lanta se han mandado? Sí, sí. Tengo usted, compañero. ¿Las has dado? Sí, sí. ¿Las has dado? Ya la tenemos, gente. Ya la tenemos. Buf. Ahora esto lo vamos a ver en un vídeo. Lo vamos a ver en un vídeo ya con calma. Porque esto va a crear mucha polémica, eh. Porque mirad las monedas que me han dado, eh. Mirad las monedas que me han dado, eh. Mirad las monedas que me han dado. Y esto va a crear mucha polémica. Ya lo sabéis, eh. Ya sabéis que esto va a crear polémica. Pero bueno. De verdad. No sé. Muchísimas gracias. De verdad, tío. Echad un vistazo a su página. Tiene todos los precios de todo. Hay que darle mucho apoyo. Porque es una empresa de aquí que ha empezado hace poco. Ha empezado hace un año, ¿no? Un año y dos meses llevamos. Un año y dos meses. Y ahí habéis tenido muchos clientes, ¿no? En el momento muy bien. Bueno, veo que aquí mismo tienes ya alguien dejando monedas. Sí, bueno. Creo que es el tercer pedido. El tercer pedido. Sí, bien, sí, bien. Pero bueno. El tema de las convenciones va muy bien porque la gente se puede acercar, dejar las fiestas. Claro. Bueno, es que esto ya es la putada de que pasa con otras casas que lo hacen, que no se pueden acercar. De hecho, ya hablé contigo para ir a Valencia. Sí. Y no podía ir. Por tiempo, ya sabéis que el tiempo tengo... Si la gente tiene todo el tiempo, yo tengo esto, pero la pasa apretado. Sí. Pero bueno. Las he mandado. La verdad que ha sido súper rápido, eh. Un mes. Bueno. Sí. Porque yo le dije que me las traiga aquí. Y le dije que me las traiga, así que no vale la pena que me las envíe. Sí, sí. El plazo es 30 días. Sí. Vale. Pues 30 días. Ya sabéis. NPV Coins. Os dejaré en la descripción. Y bueno. Probarlo. Y esto los vamos a ver en otro vídeo. Aquí estamos de nuevo. Espera, espera. Acá. Muy bien. Pues aquí están Josef de NPV y Dizke Bundy. Y bueno. Muy despeñado. No, no. El Mes de NPV y no se le piden los textos. No, no. A mí sabe que me gusta este. Sí, es verdad. Bueno. Para el salseo tenéis el canal de booting. Exacto. Pero no solamente este vídeo. Todos son de salseo. O sea, como telepingo, pero monedas y antigüedad. El telepingo de las admiñas, sean antigüedad. ah no, es por el reverso es por el reverso aparte tiene el puño roto ah si que tiene una resina la quería certificar y luego dice para no certificarla no, de china hola que fuerte les voy a enseñar una cosa muy chula un dolar de china y mirad aqui con los resellos de soviético china frio en dolar que pieza mas rata y que cosa mas mas bonita impresionante la verdad bueno aqui veis a booty que se ha venido arriba a comprar la tienda entera ya esta se ha quedado con el puesto se ha venido caliente hoy se ha venido calentito se ha venido calentito ahora voy a comprar este lingote una onza la tienda la tienda muy guapo muy guapo bueno he salido un momento para ir al cajero para sacar pasta ya sabes lo que ha pasado no porque no me voy a calentar porque no no tengo palabras es que no tengo palabras y por cierto otra cosa me di cuenta que me he equivocado cuando grabé con josep eh ncv grading no ncv coins me he equivocado ncv grading y luego en un video haremos una comparacion de las monedas y a ver que os parece pero fue un detallazo por su parte de no cobrarme las dos monedas de oro porque eso ya fue por mi paternado regalo así que de aquí te lo agradezco muchísimo y vamos a sacar ya los dineros y vamos a seguir comprando me ha gustado mucho eh la primera sensación muy buena pero eso hablamos al final aprovecho ahora que estoy de camino de vuelta y os enseño esto un escudo 1787 muy bonito eh bueno ya veis el ambiente está muy bien mucha gente todavía falta poco para que acabe yo en breve me retiro eh ya me estoy pirando antes de pirarme le compraba una moneda Anumis Duran desde aquí le mando un saludo ahora os enseño una moneda de oro muy chula que llevaba y la verdad que muy bien un ambiente muy chulo eh me ha gustado muchísimo pero muy bien eh mirad otro escudo de oro es bastante común pero el estado de conservación está muy bien pero eso sí un Carlos III 1785 un ambiente muy guapo la verdad me lo he pasado muy bien he conocido mucha gente estuve muy bueno al principio del vídeo como habéis visto no lo he grabado yo me han grabado así que creo que es un vídeo distinto no sé lo que se ha grabado ahora cuando llegue a casa lo veré espero que que salga un vídeo guapo espero que os ha gustado también y si no me seguís habéis llegado hasta aquí seguidme por favor dejar vuestro me gusta y bueno gracias también a todos los que me habéis preparado hoy a saludarme la verdad que ha sido un auténtico placer y bueno nos vemos en el próximo vídeo se acabó ya como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo 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 dale suscríbete suscríbete